El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz con su pueblo, ferias comunitarias, integrales, visitará tres municipios, Palos Blancos, San Buenaventura e Ixiamas, del 29 de agosto al 30 de septiembre. Se otargarán cédulas de identidad, certificados de nacimiento, pago, renta, dignidad, atención en salud en medicina general, salud bucal, dotación de medicamentos gratuitos, atención en comunicación, bono Juan Azurduy. Mayor información al 725-71455. La Paz, somos todos. Mayor información al 725-71455. La Paz, somos todos.